Un euro no es nada para cada uno de nosotros, pero puede significar mucho para los damnificados de Haití. Si cada español donara esta cantidad, recaudaríamos 45 millones de euros para ellos. Con esta afirmación, el presidente de ACC, Santiago Ardesero, explicaba cómo la junta directiva de esta asociación empresarial tuvo la idea de recaudar fondos para el pueblo haitiano. Resaltó que ante la situación de grave crisis humanitaria generada por el terremoto en Haití, donde casi el 50% de la población tiene menos de 18 años de edad, la asociación manzarariña pensó en comprar huchas y repartirlas por los comercios asociados. Ardesero señaló que muchas personas quieren colaborar con los damnificados, pero no van a llevar dinero a los bancos y cajas si la cantidad es mínima y si podrán colaborar a través de estas huchas. El sábado, concretamente, viendo un poco las noticias y viendo el desastre de esta gente y demás, pues bueno, David, Miguel, los que estamos un poco en el tema de ACC, pues decidimos esto. Fue una idea que saltó espontáneamente y dijimos, pues sí, ¿por qué no hacemos este tipo de huchas y lo ponemos en cada tienda? Pensando en eso, en que habrá mucha gente que a lo mejor quiera dar un euro, quiera dar 50 céntimos, quiera dar dos euros y lógicamente vimos que a lo mejor para ir y ingresar eso al banco pues hay mucha gente que no lo va a hacer. Y así, pues bueno, entre todos los asociados de ACC, se han repartido unas huchas, que bueno, que me imagino que ahora las tomaréis, y bueno, pues ahí es donde ponemos para los damnificados de Haití. Y bueno, pues surgió así. Y fue surgir, ir a comprar los recipientes, estas huchas, y hoy mismo se están repartiendo, pues porque estas cosas, cuanto más celeridad se le den, pues mejor, porque aquella gente lo que necesita es todo lo que le podamos mandar y ya. Afirmó que todo lo recaudado será ingresado en Cajasol en su número de cuenta, siendo destinado a UNICEF. El objetivo, según el presidente de ACC, será atender a los niños y niñas afectados por la catástrofe. UNICEF, como entidad de Naciones Unidas, cuenta con sede en este país y una amplia experiencia en atender situaciones de crisis humanitarias. Hemos pensado, de momento, pues bueno, hoy es el primer día, pues en el momento que pasen cinco, seis días, siete, pues ya veremos las huchas cómo van, y toda la recaudación que hagamos se va a pasar a un número de cuenta que tenemos aquí en Cajasol, que es un número de cuenta que va directamente a UNICEF. Para todos los niños afectados en Haití serán estos dineros que se recauden, y va directamente, además, si quieres, yo ahora digo el número de cuenta, porque independientemente de que la gente vaya o venga a las tiendas, puede en este número de cuenta, o en cualquier número de cuenta, porque esto me imagino que en todas las cajas y todos los bancos hay un número de cuenta, para estos damnificados, que bueno, que no solamente seamos nosotros, sino que sea todo el mundo, porque además, como bien decían, un euro no supone nada, y serían 45 millones de euros, que somos los que estamos en España, pues fíjate, a esa gente yo creo que les vendría, pues mira, como el maná caído del cielo, claro. Añadió que el seísmo que se produjo el pasado 12 de enero en este país ha dejado entre 45.000 y 50.000 muertos, y tres millones de personas, un tercio de la población del país heridas. Las autoridades internacionales han hecho una desesperada llamada para pedir ayuda, ya que Haití es el país más pobre de América, donde más de la mitad de la población sobrevive, con menos de un euro al día. Ayúdanos a recaudar fondos para los que más lo necesitan, en una de las peores catástrofes de nuestra historia reciente. Con esta invitación, Santiago Artesero animaba a Manzanares a colaborar en esta causa. No sé, es que nos pongamos en el pellejo de esta gente, que además de ser pobres, los más pobres del mundo, pues fíjate, les ha caído esto ahora. Y bueno, pues yo pienso que a nosotros un euro, muchas veces se cae al suelo y no lo recoges, pues hombre, pues un euro a nosotros no nos significa nada, y a esta gente es darle la vida, porque no hay que ver nada más que las imágenes que salen en la tele, la cantidad de muertos, y los muertos, bueno, pues desgraciadamente ya están muertos y tal, pero es que la gente que queda allí viva, pues las está pasando canutas. Pues cuanto más arrimemos el hombro, lógicamente nosotros no nos vamos a ir allí, a desenterrar o a colaborar, pero bueno, mandar dinero que en definitiva es, yo creo, lo que podemos hacer los ciudadanos a pie.